A nosotros nos gusta accionar, proponer, pero sobre todo accionar y pues Ali, Ali es una impulsora por la menstruación digna desde el 2016, yo estaba más chiquita y siempre la he visto a favor de la lucha de las mujeres. Le agradezco mucho por ser una aliada también a Cindy, que levantaron la voz cada una en las mesas de trabajo que están, Cindy a través en el Congreso del Estado, mi amiga Ali para las mujeres trabajadoras del municipio, también platicarles que esta iniciativa de primera instancia busca beneficiar a las mujeres trabajadoras de los tres poderes del Estado de Durango, la verdad nosotros esperamos que más adelante con el trabajo también que es muy importante de la sociedad civil, podamos buscar que sea a nivel estatal, que sea también en el sector estudiantil, que ahí también hay muchas mujeres que pueden estar pasando por este padecimiento médico en su ciclo menstrual, pero de primera instancia es para las mujeres trabajadoras de los tres poderes del Estado, aquí Ali y Cindy representando las plataformas que ambas están y nosotros como sociedad civil impulsando esta iniciativa, decirles que vamos a trabajar en conjunto con aliadas que están en mesas de poder, que tienen la voz y que nos están representando, también que quede muy claro que se necesita un comprobante médico, la licencia menstrual debe de tener un control médico para que no se pueda salir de control, se busca que las mujeres que tengan esta problemática en sus temas de salud menstrual, pues se atiendan, no es sano cada mes estar con dolores menstruales insoportables, se busca que se atiendan y debe de ser de un comprobante de salud pública.